Desde tempranas horas de la mañana, estudiantes, padres de familia y sindicato de profesores estuvieron reunidos adentro del Colegio Diego Hernández de Gallegos dialogando para poder acordar las peticiones que enviarán a la Secretaría de Educación. Después de esta reunión, hubo una manifestación por parte de ellos a las afueras del Colegio Diego Hernández de Gallegos. Ahorita, en estos momentos, se encuentran los estudiantes y padres de familia reclamando a las secretarías correspondientes para la adecuación de la institución y también la seguridad a las afueras del recinto. Escuchemos un poco lo que dijo el padre de familia de esta institución. Por la falta de profesores, por la inseguridad del colegio, por las niñas de aseo, el colegio está cochino, organizar bien el PAI, que sea para todos los niños, y la inseguridad en realidad está muy mal. Mire, esta mañana aquí, como lo pueden ver, donde estoy señalando, ahí chuzaron un niño, un joven, y le robaron el celular. Los estudiantes de la institución educativa Diego Hernández de Gallegos expresaron sus inconformidades. Lo que estamos haciendo hoy ha sido porque nosotros especialmente somos del grado 11 y pues sí tenemos todos los profesores, normal. Pero me parece injusto que los niños de sexto, noveno, que están en la mañana, tanto en la tarde, cuando nosotros venimos, prácticamente hay muchos niños que se quedan todo el día afuera, en el pasillo, en las canchas, jugando. O sea, uno los ve toda hora como si estuvieran en el descanso. Pues hacen falta muchos profesores, siempre tienen hora libre, salen temprano, hay unos niños que se quedan acá. Y aquí, principalmente en ese pasillo, habitan muchos habitantes de calle que se la pasan metiendo vicio. La preocupación de nosotros los estudiantes es que hay mucha falta de profesores. En la tarde, pues cuando venimos a doble jornada, los de 11, hay muchos que quedan libres, hay muchos estudiantes que se van temprano, y por eso es que pasa lo que pasó que un joven ha apuñalado y eso. Entonces, por eso, yo creo que se tomaron eso para que se pongan las filas a la Secretaría de Educación y nos manden más profesores para que los estudiantes, como esos niños pequeños, no anden por ahí en la calle tan temprano. Porque ellos vienen a estudiar, a que les dicten las clases. Pues la situación de seguridad es que hay días que uno sale en la noche y no hay ni un solo policía por ahí, ni un solo policía. Nada, uno sale y es una inseguridad ni la grande. A una compañera la vez pasada llegó un man en una moto y la comió y la andó todo raro. O sea, una inseguridad muy fea que se sienta aquí. Ante esto, buscaremos una respuesta por parte de la Secretaría de Educación y las secretarías correspondientes para poder brindar una respuesta a esta comunidad. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Osmar C. Toain para Enlace Noticias.